Se revelaron imágenes del ataque a balazos contra el colaborador de la alcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México, Lía Limón. Este es el momento. Juan Pablo Izquierdo está grave en el hospital. En el video usted observa al agresor correr en dirección al automóvil de la víctima que se encontraba estacionada afuera de su casa. Por este atentado, la Fiscalía General de Justicia Capitalina abrió ya una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.